De nuevo con ustedes y con sabor caribeño Para las nenas que les gusta sacudir las caderas Llegó Carlos Otero Y esto es Rumba, Rumba Hoy les vengo a cantar un paso que golpea Y quiero que lo muevan con estilo nomás Es el guapam, pam, pam que les traigo a todos Para que lo bailen con estilo sabroso Ay nena pegadito y choca, choca Con gran sensualidad, choca, choca Todos en la pista y choca, choca Quiero que se divierta con el choca, choca Vamos a empezar ahí con mucha sabrosura Agarren su pareja y hacerlo con locura Y darle morenita, movimiento de cadera Así con la mano arriba, que bien que luce ella Y ahora dale chiquitita, golpea, golpea Y solo con la cintura, golpea, golpea Que bien con esa chica, golpea, golpea Y todos en general, golpea, golpea Ok, ok Y ahora todos, chocando las caderas Porque aquí les voy Con el pasecito del guapam, pam, pam Que dice Así Guapapam, guapapam, guapapam Guapapam, guapapam Guapapam, guapapam Guapapam, guapapam Guapapapam, guapapam Disfrutalo Guapapam, guapapam La ropa sigue caliente Y nos paremos de bailar Haciendo un buen pasecito Tu pa'lante y pa'lanta Y dale morenita, movimiento de cadera Así con la mano arriba Que bien que luce ella Y nena pegadita Y choca, choca Con gran sensualidad Choca, choca Todos en la pista Y choca, choca Quiero que se divierta con el choca, choca Vamos a empezar Ay con mucha sabrosura Agarren su pareja Y hacerlo con locura Y dale morenita, movimiento de cadera Así con la mano arriba Que bien que luce ella Ahora dale chiquitita Golpea, golpea Y solo con la cintura Golpea, golpea Que bien con esa chica Golpea, golpea Y todos en general Golpea, golpea Bueno, bueno Y se sigue en la fiesta Con puro ritmo caliente ¿Qué dice? Guapapapang Guapapapang